Si lo quieres, tú lo serás, una del club. Queens, tu mano con la mía, más fuerza nos dará, una mirada y venceremos juntas. Queens, la sonrisa encontrarás, que la luz nos dará, solo un gesto y volar de nuevo. Si lo quieres, tú lo serás, una del club. Una noche mágica, se ilumina el cielo, entre estrellas mi reto podrá comenzar. Sobre una nube, vuelo en el tiempo, con juegos y fantasía, doy color a mi vida. Por el cielo mis alas, Queens, nuevas hadas somos, sí, una amiga tú serás, una mirada y venceremos juntas. Queens, la sonrisa encontrarás, que la luz nos dará, solo un gesto y volar de nuevo. Queens, mágica tú, por estrellas tú vas. Un rayo de luz, un fuego, bajo el signo del Queens. Queens Club En el episodio anterior, las hadas dan la bienvenida en Alfea a su nueva amiga Laila. Mientras tanto, Ice y Darcy y Stormy permanecen atrapadas en el monasterio Roca de Luz por sus fechorías. Una fuerza poderosa y maléfica les ayuda a escapar y las Trix encuentran un nuevo amo. Misión Rescate ¡Suscríbete! 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 Eso está ¡Suscríbete! 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 No deberías salir de la enfermería, aún estás muy débil Muy bien, así que tú eres la amiga de las pixies ¿Nos conocemos? Me llamo Faragonda y soy la directora de Alfea Yo visité a tu padre hace muchos años, pero eras demasiado joven para recordarlo Aunque te pareces mucho a él Vaya suerte En cualquier caso, las pixies siempre han hablado muy bien de ti ¡Piff! ¡La han visto! Estaba volando en el jardín y creo que se ha quedado dormida flotando ¿Qué? ¿Cómo puedo salir de aquí? Por ahí Gracias ¡Qué jovencita tan decidida! ¡Se le ha olvidado la ropa! ¡Oh no! Bien, la respuesta es de los deberes ¡Coleciendo! ¿De qué planeta es? ¡Qué extraño! ¡Piff! ¡Piff! La magia se basa en el principio de la continuidad inconsistente Y por eso existe una relación indirecta a causa-efecto ¡Piff! ¡Bien! ¡Vete inmediatamente al despacho de la directora! Entonces, después de que el río subterráneo me arrastrara fuera Logré llegar hasta aquí a través del bosque oscuro ¿Tienes alguna idea de por qué han secuestrado a las pixies? No estoy segura Me lo he estado preguntando Quizá sea para hacer chantaje O no sé, tal vez quiera conseguir algo de ellas Sí, a eso metemos Especialmente desde que nuestro enemigo tiene capacidad para absorber la magia ¿Usted lo conoce? ¿Tiene idea de quién es? Directora, se lo ruego Si es peligroso, tiene que decírmelo Las pixies están en peligro Sinceramente, no estoy segura de quién es nuestro enemigo Pero lo descubriremos y no importa cómo Tenemos que encontrar la entrada subterránea y liberar a las pixies Eso es lo primordial Mis queridas niñas, como debéis haber adivinado El motivo real por el que os he hecho venir Es para organizar una misión de rescate Las hadas y las pixies siempre han sido íntimas amigas Por eso tenemos que liberarlas a toda costa A toda costa, ¿eh? ¿Eso significa que podemos perder clases y tener buenas notas? Después de todo, por lo que ha pasado Laila ¿No podrías pensar en algo que no sea perder clases? Bueno, en realidad hay una cosa Si es una misión tan peligrosa, ¿por qué no manda a los profesores? ¿Eh? ¿Qué? No, 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 no pasa nada Estel ha sacado un tema muy interesante Como profesores, nuestro trabajo es guiar a nuestros alumnos Y en el caso de que haya una emergencia Tenemos que ser capaces de ayudarlos a todos En otras palabras, ¿depende de nosotras transformar al príncipe el mendigo? Habéis demostrado gran capacidad en la lucha contra las tricks Pero las pixies son ahora vuestra prioridad No es inteligente desafiar a un enemigo desconocido ¿Tenemos que evitar un enfrentamiento directo? Exactamente No olvidéis que ese misterioso caballero absorbe la energía mágica Puede volver nuestro poder contra nosotras Laila será vuestra guía Ella es la única que puede encontrar la entrada de la cueva Quiero que busquéis pistas que puedan ayudaros a descubrir la identidad de esa criatura maléfica Ahora seguidme Bueno, me gustaría señalar que algunas de vosotras no tomaréis parte en esta misión de rescate Pero si lo hacemos todo juntas Sí, y nadie nunca se queda afuera Cada una tiene poderes que encajan mejor con unas misiones que con otras ¿Podríais mandar a una rana a vivir a un desierto? A mí no me gustaría ser esa rana Yo me seco en una hora punto cuadro No tendrás que preocuparte por eso, Tecna Tú te quedarás en Alfea Eh, perdone, pero su tecnomagia Nos ayudará a controlar la situación desde aquí Bloom y Estela irán a la misión Pero, ¿por qué solo dos? Sí, ¿por qué? Porque Bloom tiene el fuego del dragón La magia más fuerte que existe Y el sol mágico de Estela será muy útil si se encuentran con los monstruos de las sombras ¿Y qué pasa con las plantas de flora y mis ondas de sonido? ¿No sirven para nada? Venid al vestíbulo, por favor Esperad aquí, chicas ¿Pero qué va a hacer? ¡Nimbus, payas, orere, zing y patas! Musa, Flora, utilizad vuestros hechizos ¡Preparada! No funciona nada, será porque aquí no hay plantas vivas Pero aún se oye un sonido, todo el mundo atrás ¡Oh, no! ¡Las vibraciones están provocando un derrumbamiento! ¡No! ¿La cueva es así, de verdad? Ha sido incluso mejor que el simulador controlado por ordenador Musa, escúchame Tú eres tan importante como tus amigas Necesitaremos tus poderes muy pronto Venga, no pasa nada, volveré pronto Muy bien, eso está mejor Escucha, Piff Cuando vuelva, traeré a todas las pixies conmigo Laila, llévate estas semillas de luz especiales ¿Tienen poderes mágicos? Sí En caso de emergencia acabarán con cualquier clase de criatura de las sombras Pero solo una vez ¿Bien? ¿Estáis listas para la misión, chicas? Pero solo tres hadas no creo que sea suficiente Un grupo pequeño puede moverse más deprisa y pasa desapercibido Y además no van a ir ellas solas ¡Sí! ¡Los especialistas! ¡No es justo! ¡Solo os vais a divertir vosotras! Me alegro de que hayas venido a ayudar, Saladino Es un placer para mí responder a tu llamada, Faragonda Te prestaré a dos de mis mejores especialistas, Skye y Brandon ¡Qué bien! Estela y Brandon, Bloom y Skye ¡Qué gracioso! ¡Vaya coincidencia! Laila, tú tendrás que hacer de carabina ¿Quieres decir que el amor es su especialidad? Dilo otra vez, preciosa ¿Eres la chica nueva? Oh, oh, me ha oído Bueno, chicas, ¿listas para partir? Laila, de momento tú irás en la moto con Riven Hola, chicas, ¿qué tal estáis? Hola, Timmy Cuando tú quieras, muchachote Sube ¿Quién ha dicho que conduces tú? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Crees que no he conducido nunca una moto o qué? ¡Adelante, Laila! ¡Hasta pronto! ¡Muy bien! ¡Sujétate! Vamos, mis queridas hadas Van a necesitar nuestro apoyo Bueno, ¿de quién se trata, Bram? No lo sé, pero he oído que es muy fuerte Ya, pero los especialistas pueden afrontar absolutamente todo Deberías ver todas las cosas que traemos para esta misión Cuerdas, herramientas, equipo de tecnomagia y esto Chicos Es fantástico, mira, es un desmolecularizador T29 ¿Desmo... desmo qué? Con la torta, nuestro profesor dice que podemos utilizarlo para atravesar paredes y otros objetos sólidos Eh, Brandon Timmy, enséñale a las chicas lo que puede hacer nuestro nuevo vehículo ¡Claro! Dieciocho dragones de vapor, estructura del titanio, un sueño de máquina ¡Perdonad! Sí, Laila El enemigo está por el otro lado ¡Oh, pues daremos la vuelta! ¿Funciona? Sí, pero vamos a tener que trabajar mucho para seguirles la pista en las cuevas Espero que vuelvan pronto Aquí está el valle y ese es el río que utilicé para escapar de la cueva ¿Aquí es donde tengo que dejaros? No, es más fácil entrar en la cueva a través de las antiguas minas Entonces vamos Dime, ¿es por aquí? Sí, por ahí se fue el monstruo después de secuestrar a las pixis en el bosque No hay espacio para aterrizar, tendréis que bajar mientras me mantengo en el aire Por mí, genial ¡Vamos! ¡Todo el mundo fuera! ¡Oh, no! ¿Va todo bien? ¿Era algo importante? ¡Sí! ¡Era mi maquillaje! ¡No importa! ¡Baja por la cuerda! ¡Por una vez echo de menos la escuela! ¡Buena suerte, chicos! ¡Adiós! 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 Seguidme, chicos Es por aquí Oh, he perdido la señal de vídeo Espero seguir en contacto con el geosensor Sky, ya sé que quieres ahorrar pilas Pero ilumina un poco por aquí atrás No se ve absolutamente nada Vale, no te preocupes Me las arreglaré yo sola ¡Cetro, ilumínanos! Bueno, creo que me gustaba más antes Ahora veremos por dónde vamos Pero así, somos un faro para los monstruos Chicos, no sé lo que es eso Pero larguémonos de aquí Recuerdo esta puerta Pero antes estaba abierta Está cerrada Dejádmela a mí No sirve La puerta absorbe la magia Nuestro enemigo ha pensado en todo Excepto en los especialistas Puede que esté protegida de hechizos Pero las cerraduras se pueden romper ¡Chicos! ¡Tenemos compañía! Ya estamos aquí ¿Cómo va la misión, chicas? Una serie de señales desconocidas Se están acercando a ellos Tenemos que avisar a Faragonda Bien, vamos con vosotras Quizás pueda abrirla con el perforador de Riven No, voy a hacer saltar esto por los aires Chicas, dadme un poco de tiempo Es nuestro turno Transformémonos ¿Es que eres? Pues claro que sí ¡Ah! Toma esto No le hace efecto ¿Qué pasa? En ese caso Tendré que iluminarlos ¡Chicas, cerrad los ojos! Buen trabajo, Estela Poneos a cubierto Muy bien Cuidado, vienen más ¡Vamos por aquí! ¡Corre, cierra la puerta! ¡Venga, aguanta, Skye! ¡Siguen queriendo pasar! ¡Atrás! ¿Pero qué estás haciendo? Es un pegamento mágico, Brandon Ten cuidado Date prisa, Laila Buen trabajo, Laila Me alegro de que estés en nuestro equipo Gracias Muy bien, vámonos Esto no les detendrá por mucho tiempo ¿Lo veis? Olvidaos de esas linternitas Mi cetro es lo mejor para iluminar Puede que tú seas la luz de mi vida Pero una buena linterna Me ha salvado la vida más de una vez Laila, ¿estás segura de que este es el camino? No lo sé Deberíamos haber encontrado ya los cristales ¿Cristales? Skye Espera, Skye ¿Eh? Ayudadme Blum Estela, ¿qué es lo que te pasa? No puedo mantenerme en pie Estela Blum, ¿te encuentras bien? Sí, pero mis poderes se han debilitado ¿Pero qué nos ha pasado? Os habéis transformado hace una hora Habéis estado como hadas demasiado tiempo Supongo que esto no les pasa a las hadas de Andros ¿Y nuestros poderes? Os pondréis bien Solo tendréis que olvidaros de la magia por un tiempo Ahora sigamos Tenemos que encontrar a las Pixies Es una chica testaruda Bueno, vamos a ver cuánto le dura Por fin los cristales ¡Sí! Ya no estamos lejos Vamos Está al final de uno de estos túneles Vamos a probar primero por este Laila, espérenos ¿A dónde vas? Yo iré por aquí Y la pillaré en un segundo Cielos El camino está cortado Por fin lo hemos conseguido Ahí abajo Mirad Tenemos que bajar a ese nivel Eh, eh, chicas Todos los túneles están conectados Cojamos el que cojamos Todos acaban aquí Brandon Sería mejor que no nos separáramos ¿Vale? Eh Brandon, cuidado Me he quedado pegada ¿Estás lista? ¡Magic Wings! ¡Oh no, no funciona! ¡Brandon! ¡Avita! Ven aquí Toma esto ¡Brandon, no! ¡Brandon! ¡Estela! ¡No! ¡Brandon! ¡Estela! ¡Bloom! ¡No! ¡Bloom! ¡Estela! ¡No! En el próximo episodio de Wings Club Estela y Brandon se separan de sus amigos Y se encuentran perdidos en el extraño reino subterráneo de Grutas Profundas La falta de sol debilita a Estela Pero Brandon corre un grave peligro Las Las chicas del Wings Club Amigas un solo corazón que late Somos Wings Un abrazo mágico del Wings Club Unidas por el mismo destino Somos Wings Fantásticas 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 Las chicas del Wings Club Amigas un solo corazón que late Somos Wings Un abrazo mágico del Wings Club Unidas por el mismo divorcio Unidas por el mismo Unidas por el mismo Cualquier Unidas por el mismo